¿Qué es la costanera entre el puente y los gigantes? Sí, no es el adoquinado sino la obra de cordón cuneta y obras complementarias en lo que es la costanera entre el puente y los gigantes, la parte que falta de frente del barrio alto de Carlos Paz y de la estancia Garay Zabal. Es el cordón cuneta, el 100% del monto del cordón cuneta sería a cargo de los frentistas y el estado municipal sería a cargo de todas las obras complementarias que tienen que ver con los badenes, las alcantarillas para que toda el agua de lluvia desemboque en el río, se refuncionalizaría el puentecito que está luego de la estancia Garay Zabal. Así que es una obra con una inversión considerable de 8.700.000 pesos. Vuelvo a repetir, los frentistas a la obra solo pagarían el ítem cordón cuneta hasta en 24 cuotas y con posterioridad se haría la obra de iluminación y ornamentación que seguiría el mismo estilo de la costanera hasta el puente de los gigantes. ¿Hay muchos frentistas allí? Solamente dos frentistas, Altos de Carlos Paz y Estancia Garay Zabal. ¿Cómo sería eso? Y en ese caso por eso se dan tantas cuotas porque si bien tienen muchos lotes de metros de frente, el tema del cordón cuneta se ha venido cobrando a todos los barrios, así que bueno, no podría ser la excepción por lo menos para nosotros en este sector. ¿Hay idea de hacer adoquinado allí? Bueno, está contemplado en el plan de obras del año 2019, en el presupuesto ya vino, un monto asignado para lo que es la costanera Garay Zabal, así que necesitamos en primera instancia el cordón cuneta para después proseguir y más teniendo en cuenta ahora con toda la refuncionalización de lo que va a ser el camino que entra por las jarillas, es decir que por ahí vendría un tránsito vehicular muy importante alternativo a Cárcano y es importante que esa arteria esté adoquinada. ¿Para cuándo sería esta obra? Y lo antes posible, apenas se puede aprobar y bueno, con el tiempo del llamado para la presentación de las ofertas y los tiempos administrativos, pero una vez que se concesione la obra tiene un plazo de ejecución de 120 días.